hola cómo están espero que muy bien vamos a ver esta casa seguro les va a gustar está padre está discreta por fuera pero está muy bonita por dentro espero que les guste porque vamos a sorprender a veces de los espacios que veamos tengo estacionamiento para dos autos aquí al frente en este conjunto por norma no pueden no podemos tener las casas pegadas entonces tiene que tener una separación entre una casa y otra y bueno pues aquí vemos un pasillo que queda perdón aquí paseando vemos este pasillo que queda aquí del otro costado estamos tenemos ese espacio de separación que deben tener las casas se dan cuenta aquí también está totalmente separadas y seguro seguro les va a gustar tenemos canter al frente deja la parte de arriba y vean los espacios adentro les van a sorprender la puerta madera de muy buena calidad y me gusta porque está amplia todavía podemos quitar aquí los seguros y abrir esta parte entonces van a poder meter cualquier tipo de mueble porque sí sí queda bastante bastante amplia el acceso principal tenemos de este costado el estudio con buena iluminación se dan cuenta podemos ventilar perfecto también aquí es un muy buen espacio ya viene empotrado este librero y todo como que muy muy ad hoc y también y también dénse cuenta de los espacios los tonos está padre la casa todavía tenemos aquí los muebles el archivero bueno tres de hecho aquí en esta parte y el escritorio pues bien tenemos unas sillas este de buen tamaño y el escritorio también está bastante bastante decente entonces el espacio que se tiene aquí es creo que muy ad hoc para que puedan meter algún escritorio distinto un poquito más grande si lo desearan la casa se vende sin muebles así es que por favor no me vayan a decir híjole que me dejen estos detalles porque me van a colgar los dueños pero si se vende sin muebles lo que sí les puedo decir es que los muebles que tienen se ven muy bonitos y muy ad hoc vean tenemos aquí entrar la cocina que me gustó me gustó el diseño porque creo que da una muy muy buena distribución entre la cocina sala comedor pero nos enfocamos ahorita en la cocina tenemos iluminación indirecta en esta zona a todo alrededor vean la lámpara me gustó mucho esa sí se queda se quedan persianas y lámparas y vean tiene su barrita para poder ocupar esta zona y no necesariamente en el día a día necesitamos ocupar el espacio del comedor sino tenemos aquí nuestra área de trabajo la estufa bueno la parrilla que es marcateca con su campana y ya acá tenemos espacio para guardar también iluminación indirecta toda esta zona pero les decía tenemos todavía aquí el espacio como para poder comer a gusto trabajar en esta zona y ya está con nuestros alimentos hacia acá el espacio del refri vean el tamaño del refri que se tiene dos puertas bastante grandecito y cabe muy muy bien aquí todavía tenemos la torre de hornos bastante acorde y vean los tonos que se tienen en esta parte creo que es la primera cocina que me toca ver con estos tonos y me gusta tiene un muy buen contraste tanto con el piso como con el blanco de las paredes vean acá tenemos otro tono diferente iluminación también aquí en esta zona tarja de buen tamaño si bien no está dividida para que sea tarja doble la realidad es que es muy buen tamaño de tarja la llave vean la tarja de hecho es marca teca ahí creo que se alcanza a ver si y ven el tipo de llave que tiene que tal el espacio muy bien no me gusta creo que podemos fácil puede estar una persona aquí lavando los trastes y otra persona acá atrás cocinando y eso y creo que queda muy bien el espacio como para esas dos personas estar trabajando ya saben ahí ayudando en casa hacia acá tenemos el área de servicio obvio tenemos una puerta entonces si no queremos que las amistades vean el cuarto de servicio por supuesto bueno pues aquí está la puerta que también tiene muy buenos acabados y está el área de lavado el servicio para armar los boilers el boiler perdón pero da servicio a tres cuatro baños y todavía la parte de la cocina este mueble tenemos aquí una puerta ellos no la utilizan una puerta de acceso hacia acá tenemos este espacio bastante a gusto discreto que ellos lo adaptaron así como este vasito sin embargo bueno en estricta teoría con forma planos y demás sería el cuarto de servicio pero pues ellos lo adaptaron de esta forma así es que si ustedes lo quisieran dejar así perfecto o bien si tuvieran necesidad de tener a alguien de servicio de planta bueno pues acondicionarlo y quedaría aquí el cuarto de servicio de este lado tenemos su baño un baño completo y también está iluminado y ven ventilado y miren está también perfectamente ventilado así es que no vamos a poner ningún inconveniente en ese detalle me gustó esta zona digo diferente si no tenemos a alguien de servicio todo el tiempo bueno pues queda perfecto para tener ahí un espacio un poco más privado no sé si quisieran estar viendo el fútbol y la familia está aquí viendo alguna otra cosa o algo así bueno pues está perfecto sus cinco minutos de soledad de distracción un traguito bien me gustó y vean el tamaño de comedor si está bastante bastante amplio tenemos buenos pasillos digo se vende sin muebles pero es para que se dé una idea de los espacios que se tienen aquí también tenemos un piano que onda con los espacios tan buenos que tenemos aquí miren esta zona la parte de la sala bueno queda muy agradable con esta chimenea una chimenea de gas ya vieron los tonos de la pared que buen contraste hace entre este tono la parte de la cantera aquí el blanco de las paredes acá bien las escaleras me gustan también como quedan diseñadas tienen un buen espacio los escalones si se dan cuenta tienen una muy buena distribución como para que no queden tan altos y ya saben a veces nos cuesta un poquito de trabajo subir escaleras en algún momento queda muy muy bien pero también el espacio de sala tres sillones bastante estándar acordeada y todavía los pasillos que tenemos aquí pues vean está bastante bastante bien así acá tenemos un pequeño jardín de salir y vean tenemos hacia acá un asado ya perfectamente preparado y eso como para poder cocinar aquí con la familia muy muy a gusto y vean el jardín que se tiene esta zona que les decía tenemos el acceso a los costados así es que bueno pues invitan a los amigos si no quieren pasar por toda la casa pudieran pasarlos por los costados y disfrutar aquí con ellos ya saben a veces es como que si traen el carbón o algo así para el asador pues podrían pasar por esos pasillos y no correr el riesgo de que se les rompa la bolsa a mitad de sala comedor ¿no? ¿qué tal? si seguro seguro les va a gustar digo es una casa en venta en MTP Estado de México esperando que les guste tiene unos detalles que la realidad son muy muy acorde por ejemplo aquí vean este mueble seguro lo mandaron a hacer con el mismo carpintero porque da una muy buena combinación a todo el resto de carpintería de la casa esto es el medio baño de visitas y también tiene unos detalles que vean esta parte está forrada hasta el techo ¿qué tal el tono de la pared? y está perfectamente ventilado así que no tenemos tema ahora algunos detalles que me llamaron la atención ven el tipo de mueble que le pusieron aquí se ve bastante bien y está como muy hecho a la medida ese mueble también se queda pues está muy muy hecho a la medida como para ocupar ese espacio y no tener ahí tan simple la barra o cosas así creo que está muy bien el lavabo también me gusta diferente y bueno su mueble para guardar más cosas ¿qué tal? esta parte por la altura queda muy bien tenemos acá cristal que le permite una muy buena iluminación inclusive si se dan cuenta con las ventanitas de aquí al lado queda perfecto la entrada del sol y queda muy bien iluminada esta zona también un detalle que podemos observar si se dan cuenta no necesariamente tenemos tan abierta esta zona tenemos el cristal le da cierta privacidad pero no oscurece esa parte de la cocina entonces creo que con la iluminación de esta parte para adquirir las escaleras queda muy muy bien iluminada también esta zona vamos hacia arriba vean lo que les decía en los tonos de la madera su barandal tenemos aquí cristal templado pero también tenemos metal listo algunos de nuestros seguidores nos han dicho que les gusta tener esta parte de donde sostenerse y no nada más el cristal creo que para algunos es importante vean la lámpara esta también me gusta se queda tenemos canter aquí detalles hasta mínimos pero de buen gusto las lamparitas de la luz de cortesía creo que se ve bastante bastante agradable y aquí te decía que hacen un muy buen contraste entre la pintura el tono que tienen aquí esta pared esta la capa toda la parte de la iluminación en esta zona porque miren queda muy bien el espacio de sala de tv está bastante bastante a gusto tenemos iluminación aquí arriba y los tonos que les decía tanto de esta pared como esta hace que luzca el piso ayuda mucho también el tono y la distancia que tienen entre estar sentados viendo la pantalla aquí es muy buena pudieran de hecho si quisieran tener una pantalla más grande da para eso y más entonces queda muy muy acorde aquí la sala de tv con el resto de la casa también tenemos aquí otra ventana que también le da perfectamente un tema de iluminación a esta zona y queda muy muy bien los moldes que se tienen todavía aquí digo así que será que no está tan pequeño el espacio está bien distribuido recámara secundaria tenemos en el piso madera no es laminado si es madera así es que tómenlo en cuenta por favor el tema del mantenimiento bueno va a ser un poquito más a detalle pero hace que la casa sea más cálida y eso que no está nada nada fría en esta zona la recámara esta cama es matrimonial pero si se dan cuenta tenemos un muy buen espacio aquí todavía tenemos espacio de este lado entonces vamos a tener sin problema el suficiente espacio para meter una cama 15 que para hacer recámara secundaria creo que está perfecto bueno todavía tenemos aquí el escritorio y es un muy buen espacio qué tal hacia acá tenemos su propio baño un baño de buen tamaño buena iluminación natural ventilación perfecto el espacio es muy bueno queda muy buen espacio entre el lavabo la pared los accesorios ya saben el taller esos detalles y aquí todavía tenemos la parte como para la ropa y está bastante agradable el espacio porque creo que no nos resta tanto espacio en la recámara como para tener ahí el clóset y el baño de todos nos quedó de muy buen tamaño queda ventilado perfecto allá arriba también con iluminación también natural y bien es un buen espacio para hacer recámara junior qué bueno si lo quisieran en lugar de poner aquí el escritorio todavía tener más espacio como para clóset perfectamente entendible o bien en esta zona también si quisieran tener más espacio para guardarropa pues obvio vamos a quitar este mueble pudieran ocupar esta zona para algún otro espacio de clóset algo así la altura si se dan cuenta es un poquito más alta de lo normal a lo mejor una doble altura porque queda como que lo que llaman en dos aguas la zona de la losa del techo pero queda muy bien entonces queda agradable el espacio muy bien distribuido esta zona me gustó mucho con mucha iluminación los tonos esta es otra recámara junior igual madera aquí tenemos una cama matrimonial que yo creo que bueno pues posiblemente si quisieran cambiarla a lo mejor ponerla en el otro sentido o bien sacrificamos un poco un buró y nos cabe bien una cama queen muy bien tenemos espacio suficiente al frente porque tenemos todo este escritorio todavía aquí este otro mueble y aquí todavía tenemos una silla entonces queda perfecto el pasillo vamos vamos por esto por aquí a ver y no deja ser un muy muy buen tamaño de recámara secundaria y hacia acá está también su baño tenemos aquí la regadera doble y acá también tenemos más espacio para la ropa si se dan cuenta queda muy discreto no te imaginas que en este espacio vas a tener la zona para guardarropa y todavía tenemos maletero como pueden ver allá arriba todavía tenemos todavía este espacio queda bastante funcional y sigue siendo un espacio que se ve estético conforme a la casa los muebles y eso no nos resta este espacio de de recámara y hacia acá que les cuento con este tamaño de recámara principal vean tenemos un sillón tenemos su cama los dos buros acá todavía dos muebles sillones al fondo entonces se me hace un muy muy buen espacio de recámara principal el tema el tema es seguro van a necesitar tener un poquito de más muebles para tener estos espacios cubiertos que fácil cada una cama queen con una sala o al menos o al menos un sillóncito en L queda así como que muy a gusto porque vean los espacios que se tienen son muy muy buenos y hacia acá tenemos el vestidor que el vestidor vean acá tenemos también iluminación natural que era esta parte del vestidor y también aquí atrás que atrás otro espacio y en cuanto a este detalle vean la zapatera que tal escondida ni quien se dé cuenta que tenían aquí los zapatos y queda muy muy bien el baño tenemos sus dos lavados hacia acá le dijeron abrir aquí hacia acá tenemos la regadera con una banquita como tal que también está de a gusto aquí está la ventana bueno las ventanas para tener perfectamente ventilado y hacia acá tenemos el WC igual les digo la verdad es que este tipo de mueblecitos hace que se vea diferente no lo ves así como que un espacio normalmente lo que te entregan así como que tu cuadrito de espacio y listo no tenemos aquí este otro mueble que está bastante agradable muy aprovechable como para guardar más cosas como lo pueden ver y bueno pues aquí el detalle del doble lavabo se me pasó a prender esta lamparita pero como pueden ver se cuenta aquí ilumina perfecto y todavía aquí para guardar más cosas esta es la recámara principal con su vestidor y baño que me pasaba acá tenemos más espacio que les parece nuestro número de contacto se los digo 7224 74 50 64 no sé si lo notaron hace rato ya les soy honesto cuando conocí la casa no me percaté hice esto y no me di cuenta que aquí hay otras escaleras entonces vamos a que conozcan también esta zona aquí también tenemos cantera un domo para iluminar perfecto toda esta zona vamos para arriba ¿qué tal este espacio? seguro van a disfrutar en un momento como que agradable si quieren que les dé un poquito de sol está perfecta esta zona vean aquí hay una mesita su sillita y si no bueno pues tienen esta parte techada que queda perfecto o sea es un espacio muy rico muy familiar creo que se puede disfrutar a gusto como para tener aquí un espacio recreativo que detalle me gusta me gusta me gusta su zona hacia acá tenemos un medio baño así es que si están aquí y tienen que pasar al baño bueno pues pudiéramos tener ese espacio como para no tener que pasar alguna recámara o de plano ir hasta planta baja que tal ojalá les guste les digo es una casa en venta Metepec Estado de México está dentro del residencial el residencial se financia las 24 horas las calles son amplias siempre está limpio un espacio muy agradable muy familiar nos toca ver a familias corriendo paseando a la mascota los niños la bicicleta entonces creo que es un muy muy buen residencial como para que su familia tranquila segura que disfrute realmente estar en casa que bueno pues es un aspecto súper importante les repetimos nuestro número de contacto 7224 7456 4 ojalá les guste la casa está padrísima en lo personal me gustó les digo a los propietarios bueno pues que la vendan a puerta cerrada a lo mejor alguien se anima porque la tienen así como muy muy ad hoc así es que ojalá ojalá les guste cualquier duda por favor llámenos escríbanos síganos en redes sociales compartan el video denle like y suscríbanse al canal bye y suscríbete Gracias.